Buenas, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Ahora vamos a estar hablando de cómo hacer la mano secreta en las congas. Ya tú sabes, esto va a estar puro encendido. Para toda la gente nueva, bienvenido a la vida de percusión. Mi nombre es Eric Pérez, algunos de ustedes ya me conocen, pero tenía que darle la bienvenida. Y espero que les gusten estos videos. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora, presiona el botón de notificaciones solo para saber cuándo subo un video. Yo normalmente subo un video cada martes totalmente en español. Ya tú sabes, se llama Taco Tuesdays. Taco Tuesdays. Y normalmente son videos que ustedes recomiendan. Y para todos los días, número uno, man, gracias de verdad por todo su amor, su paciencia, su comentario. Ya tú sabes, ustedes ya saben que he estado súper, súper ocupado. Como ven, como estoy seteado, estaba grabando algo. Y no tenía chance de cómo setear como normalmente lo hago los videos. Pero tenía que hacer un video para Taco Tuesdays. Ya tú sabes. Y uno de los videos que me han estado pidiendo para hacerlo totalmente en español es el video de La Mano Secreta. Yo creo que era dos años atrás que subí un video de La Mano Secreta. Y lo hice en inglés. Era cuando empecé de subir videos en YouTube. Y yo creo que tiene más de 50 mil views o algo así. Pero ese video, básicamente mostré una variación de La Mano Secreta. Y es más influido de una versión de Changuito, de Anga y de Giovanni Hidalgo. Pero en este video lo que voy a hacer, voy a mostrar uno específicamente que hace José Luis Quintana Changuito en la conga. De su video Evolución de las Congas. Y después voy a mostrar otra variación que hace Miguel Angadillas y también Giovanni Hidalgo. Y en realidad es la variación que yo creo que uso más. Las dos lo uso mucho, pero yo creo que esta es mi favorita. Pero sí, vamos a estar mostrándole estas variaciones de Mano Secreta. Ya tú sabes. Para mostrarle la variación de Changuito que él hace en el video Evolución de las Congas. Lo voy a hacer con abiertos, solo porque es un poco más fácil de entender. Él lo hace también con Golpes Fantasma y también con otros tonos. Pero para hacer el video más fácil lo voy a hacer con abiertos. Pero déjame a mostrarse. ¡Gracias! 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 Ya tú sabes. Esto está puro encendido. Pero sí, déjame mostrarles lo que estoy haciendo. Lo que hago yo empiezo con un abierto con mi mano fuerte y después lo que hago es dos abiertos. Pero la manera que estoy haciendo el ángulo con mi mano débil es básicamente como un movimiento así. No es tanto un doble, aunque se parece un poco, pero es como un movimiento. Bueno, el movimiento que uno hace aquí con bajo y dedo, pero la intención es de ser dos abiertos de ese ángulo. Eso para ponerlo junto va a sonar así. Pero en realidad es esa parte en donde es la mano secreta porque no se nota y es esa parte como se esconde y no se nota cuando va un poco más rápido, en velocidad, cuando se trata en ese movimiento. Pero esa es la parte secreta, haciendo este como movimiento ahí en la parte de la orilla de la conga. Después de hacer esos dos abiertos con tu mano débil en la conga, lo que vas a hacer, vas a hacer un tapado abierto con tu mano fuerte en la conga y después un tapado abierto con tu mano débil en la conga. Eso va a sonar así. Y en realidad esos dos tapados abiertos tienen que sobresalir de los demás tonos que uno está haciendo en este movimiento. Porque en realidad esos dos como esconden las demás notas, es como están un poco engañosas y hacen sentir como hay algo más que esos tres otros tonos que acabamos de hacer. Eso para ponerlo junto para que vean la dinámica en el volumen va a sonar así. Y como vieron, Lo que más sobresale son esos dos tapados abiertos. Como, uh, uh, ¿qué pasó ahí? Algo así. Y también no quería pasar este video sin mostrar el próximo movimiento que él hace en este video. Que en realidad... Es algo súper impresionante. Pero déjame mostrar lo que él hace. Ese movimiento es súper clásico de Changuito. Ya tú sabes. Pero básicamente lo que él hace es ese primer movimiento de la mano secreta. Después de hacer ese tapado abierto con la mano débil que él hace, literalmente él va a hacer como un toque o un golpe fantasma con su mano fuerte en la conga. Y después de nuevo va a hacer ese movimiento aquí abajo en donde va a hacer esos dobles. Bueno, esos dos abiertos o ese movimiento para hacer esos dos abiertos. Entonces para que vean esa transición va a sonar así. Y después de hacer esos dos abiertos en la conga con tu mano débil. Para terminar este movimiento lo que vamos a hacer es un tapado abierto con tu mano fuerte en la conga. Y después de nuevo vamos a hacer esos dos abiertos con tu mano débil. Y después un tapado abierto con tu mano fuerte y un tapado abierto con tu mano débil. So, va a sonar así. Ahora para ponerle el movimiento junto va a sonar así. Y en realidad él también muestra que uno puede mover esos tonos en vez de ser el abierto acá en el principio lo puede hacer acá en la tumba. So, hay muchas maneras para poder hacer esta versión de la mano secreta. Ahora para la otra versión de la mano secreta. Ya tú sabes. Vamos a hacer otra variación. Y de nuevo esta versión es súper popular pero sí para mostrárselo va a sonar así. Chau. ya tú sabes esto va a requerir un poco de práctica pero es súper fácil básicamente son cuatro notas pero hay algunos movimientos para poder como desarrollar y tener que practicar para hacer este movimiento yo empiezo este movimiento con un abierto con mi mano fuerte después de ser es abierto la conga lo que voy a hacer con mi mano débil es dos abiertos pero en vez de ser como ese ángulo lo que estaba haciendo antes literalmente voy a hacer dos abiertos como cuando hago un doble pero lo estoy haciendo solo con mi mano débil esto va a sonar así para poner eso junto aquí está la parte clave después de ser es abierto con tu mano débil la última lo que vas a hacer es tú vas a dejar tu mano débil ahí acostado como si vas a ser como un cerrado pero lo vas a dejar aquí en la orilla para la próxima parte que va a hacer es el cerrado que vas a hacer con tu mano fuerte en la conga eso va a sonar así ahora para ponerlo junto lo voy a hacer súper súper lento para que vean cuando acuesto en mi mano va a sonar así que va a sonar así que va a sonar así que va a sonar así como vieron es súper engañosa pero suena tan tan brutal y la cosa que me encanta de esta variación es que uno puede añadir como otra nota después de esa como un abierto con tu mano débil eso va a sonar así y en la misma forma si uno quiere puede añadir como otra conga más por ejemplo si no añado esa última nota y solo quiero poner en la tumba y después regresar aquí en la conga más y si quiero añadir esa última nota y ponerlo acá como algo así y es algo increíble de poder ver todas estas variaciones y ver estas versiones de mano secreta y poder hacerlo donde quiera para practicar o mejorarlo en la los rudimentos o mejorar los tonos y realmente es súper súper importante para poder practicar estos movimientos y 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 bueno yo creo que ya ha llegado mi momento pero sí espero que le han gustado este vídeo este vídeo yo sé que muchos me lo han estado pidiendo por ya hace ratos o perdón por la tardancia pero ya tú sabes uno siempre tiene que estar ocupado con ciertas cosas aquí estamos tratando de hacer este vídeo para ustedes porque ya tú sabes hay que compartir así así hay que compartir yo no entiendo por qué no nos gustamos compartir pero ya tú sabes pero bueno espero que les han gustado este vídeo ustedes ya saben que hacer gusta el vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo episodio de taco tuesdays a lobo chamos 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 a lobo chamos